No sé por dónde comenzar La distancia no ayudó Algo cambió Alguien llegó Y no tiene remedio Ay, amor Entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay, amor Perdóname Sé que es duro Y no sé lo que hacer Si quieres verme alguna vez Tan solo llama y volveré Si tu dolor te deja ver Quisiera ser tu amiga Yo nunca te podré olvidar Pero el amor es como es A veces da A veces doy Y no alguien lo controle Ay, amor Entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay, amor Perdóname 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 Sé que es duro Y no sé lo que hacer Ay, amor Ay, amor Entiéndeme Entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin mentiras Sin mentiras, sin engaños Sin mentiras, sin engaños Ay, amor Perdóname Sé que es duro Y no sé lo que hacer Ay, amor 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 Ay, amor